Para Todos Televisión, segundo año consecutivo... ...la Cena del Hambre, todo un éxito... ...a muchísima gente participando... ...tú como representante del Ayuntamiento de Valencia... ...no podías estar ajena, no es cierto... ...a esta fiesta que se vivió el día de hoy... ...por supuesto este Ayuntamiento de Valencia... ...y desde la Delegación de Bienestar Social... ...en la que estoy... ...pues siempre apoyando las iniciativas... ...para ayudar a las personas... ...que al final un poco es lo que tenemos que hacer todos... ...intentar, pues como decía en el vídeo... ...sacar lo mejor de cada uno... ...intentar dárselo a los demás... ...y yo creo que Manos Unidas es lo que hace todos los días... ...y sobre todo pues eso agradecer... ...a todas las personas que han estado aquí... ...porque al final el granito de arena de cada uno de nosotros... ...hace que se consigan muchas cosas. Vivimos además una situación tan complicada... ...hoy en día en España, ¿verdad?... ...pero también afloran estos sentimientos... ...y estas ayudas como se dice antiguamente... ...fuerza de flaqueza, pero esta es ayuda de flaqueza, ¿no? Exactamente, es verdad que hay muchas personas... ...que en estos momentos lo están pasando muy mal... ...como ayuntamiento lo que tenemos que estar es eso... ...al lado de esas personas que más lo necesitan... ...al final es eso, da igual donde estén las personas... ...que lo necesitan, sino lo importante es que cada uno... ...allá donde estemos y es nuestras responsabilidades... ...intentar estar al lado de ellos. En lo que nosotros respecta como medio de comunicación... ...también estar presente en estas actividades... ...que vinculado ya hace más de cinco años con Manos Unidas... ...conocemos de buena fuente cómo trabajan... ...y queremos agradecer tu presencia también acá. Por supuesto agradeceros vosotros a los medios de comunicación... ...sois los que transmitís esta cena... ...y hacéis llegar a mucha gente... ...pues eso, tantas y tantas personas... ...que hacen el bien a los demás. La invitación hacia aquellos que este año... ...como decíamos, segundo año consecutivo... ...que se hace la cena... ...pero que el tercer año puedan estar... ...y que comprometan a través de nuestras cámaras... ...su asistencia. Pues nada, invitar a todas las personas... ...que puedan estar el año que viene aquí... ...en la próxima tercera cena del hambre... ...para seguir avanzando... ...y para conseguir que al final... ...que las personas que sufren... ...pues dejen de sufrir... ...o al menos palien ese sufrimiento. ¡Suscríbete al canal!